Esto es lo más insolito que vas a escuchar en la semana. Alverso viajará a Venezuela para ser veedor de las elecciones de Maduro. El mundo fue embajador, yo lo conocí, un gran ser humano. Creo que van a hacer todo lo posible para hacer fraude. ¡Hasta Lula ha puesto en duda la elección! Es un socio de toda la vida. ¿Con qué argumento usted cree que debería renunciar el presidente Biden y asumir Kamala Harris? Mire, el primer argumento tiene que ver con la debilidad estructural que tiene una candidata vicepresidente para enfrentarse a Donald Trump. Obviamente que Kamala Harris va a hacer un buen papel en los debates, porque ella va a ir como una fiscal frente a un corrupto. Este es el planteo que va a hacer, ya le digo Kamala Harris, 10 de septiembre, el próximo debate presidencial, se va a apanar a decir, yo fiscal de California, encontré muchos corruptos como vos y lo va a encarar. Pero esto no alcanza para ganar una elección. En los Estados Unidos, y esto me canso de decirlo porque veo encuestas acá en la Argentina que no tienen nada que ver. No importa cuántos votos saques, lo que importa es cuántos estados ganás, porque en cada estado te llevas todos los congresales. ¿Qué pasó Hillary Clinton? Salvo dos. Sacó más votos que Trump, Hillary, pero perdió. Cinco millones de votos sacó Hillary más. Pero salvo en Nebraska y en Maine, uno se lleva todos aunque ganes por un voto. Entonces, ¿qué está pasando hoy hasta que llega Kamala? Que hoy Donald Trump y Vance están ganando ya la elección. Entonces hay que remontar una cuesta. Yo digo, el presidente Biden, ¿por qué se retira? Porque realmente no está en condiciones de ser candidato, porque está mal. Él está for file, como decimos acá, no a cococho, for file. Entonces, yo lo que digo es, si él renuncia, ustedes imagínense, póngase en el lugar de los norteamericanos. Asume Kamala Harris en el Capitolio, con la pompis circunstancia que los americanos le dan a una asunción presidencial, con la gente en la calle, con la movilización. Y entonces ya de ahí en adelante está debatiendo Trump contra un presidente, no contra una aspirante. Claro, quizá, Rucauf, lo que no quieran es entregarle esa bandera a Donald Trump, porque justamente esa es una demanda del propio Trump, que dimita Biden porque no está en condiciones ni de ser candidato y por lo tanto tampoco de dejar ser la presidenta. Eso es lo que discutía el otro día con mi amigo Pañi. Le digo, Carlos, ellos están pidiendo eso porque no quieren que ocurra. Están pidiendo que se vaya porque no quieren que ocurra. Ellos quieren seguir peleando contra el dúo. ¿Cuál es el principal ataque de Donald Trump a Kamala Harris? Biden le da a ella la tarea de la inmigración, un tema clave en la campaña de Estados Unidos. Entonces le dice, fuiste un inútil como es un inútil él. Domingo hay elecciones trascendentes en Venezuela con alto impacto para la región y además para Medio Oriente, para Europa. La posibilidad de la caída, de perder en las urnas que tiene Maduro es bastante compleja, digamos bastante concreta, mejor dicho. Muy cortito, por favor. Inmensa ventaja del candidato, de la verdadera candidata que es Chamorro, fue embajador... No, María Corrino Machado. Machado. Fue embajador aquí, el mundo fue embajador, yo lo conocí, un gran ser humano. Creo que van a hacer todo lo posible para hacer fraude. Hasta Lula ha puesto en duda la elección, que es un socio de toda la vida. Y una cosa final, si gana Donald Trump, el nuevo gobierno de Venezuela es la oposición, va a haber dos gobiernos en América del Sur que va a ayudar a Trump. Argentina y Venezuela, una Venezuela libre. Después está un dato no menor de las declaraciones de Alberto Fernández de hoy. Todos se quedaron con que de mi querida Fabiola, fue mi responsabilidad, lo de la fiesta de Olivo, vamos a hablar con Débora en un ratito de eso, de si hablo o no hablo con Cristina, dijo que no habla. De cómo se reconstruye el peronismo, de que él quiso cerrar la grita pero no pudo, no importa. Casi todo anecdotario, incluso que va a ser veedor de las elecciones del domingo próximo en Venezuela, aún diciendo que si pierde Maduro tiene que aceptar el resultado. Y sí, esa es la democracia. Hoy se conoció que el ex títere presidencial que reapareció en el día de hoy para avivar el fuego del interno del peronismo será partícipe de los comicios venezolanos que se realizarán el próximo domingo, en donde todos los números le dan muy desfavorables al actual dictador venezolano que se perpetuó durante tantos años en el poder. A raíz de esto, Alberto Fernández era uno de los veedores para supuestamente brindar transparencia. Sin embargo, hay que recordar que fue uno de los grandes aliados durante su desgobierno, por lo que no tiene una posición neutral. Y en caso de denunciarse irregularidades, podría mirar para otro lado. Maduro está tan acorralado que hasta el surdo de Lula da Silva, que es un degenerado fiscal y comunista acérrimo, ya le advirtió que si llega a sufrir una derrota, tiene que aceptarla. En los últimos días, el payaso bolivariano ha remitido contra el presidente Milley porque es uno de los personajes que más terror le genera, ya que con su batalla cultural hay muchos venezolanos que sintieron esperanza para cambiar su país y hasta aparecieron spots muy similares de campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!